Hola que tal mis amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante, ya no se escuchó muy bien verdad, si el volante está bien guango no se puede escuchar muy bien el tac a tac amigos acabo de subir un vídeo en la plataforma de tiktok para aquellos que miran tiktok ya saben que también Alex detrás del volante está en la plataforma de tiktok por si quieren mirar los contenidos que estoy haciendo pues es de lo mismo que hablo aquí y no más que aquí pues hago vídeos un poquito más largos en tiktok pues no más puedes hacer vídeos a lo máximo de 10 minutos ya mucha gente no le gustan los vídeos de 10 minutos a la gente a veces quiere vídeos así que vayan más rápido rápido bueno la cosa es que estaba hablando de un tema que a mí se me hace interesante y a ti si te va a ser interesante si te gusta el tema de los perros verdad aclarando que yo no soy un erudito en el tema de los perros para aquellos que andan perdidos que quiere decir erudito pues quiere decir como un una persona que ha estudiado que es un especialista en el desarrollo y en la conducta de los perros más sin embargo aunque no tengamos esos estudios los que tenemos perros los que hemos tenido perros parece que no vamos aprendiendo vamos aprendiendo más de esos animalitos y este y a veces pues en el camino teniendo diferentes tipos de perros vas aprendiendo entonces yo quería decirles esto verdad yo creo que en cualquier plática se puede llegar a tener pues como una información no entonces vamos a decir a por una o por otra siempre en mi casa cuando yo era niño los perros que nosotros teníamos nunca fueron perros de marca no o sea de los caros siempre fue de los perros pues ahora sí que los solo vinos no los el solo vino o sea que él vino solito no que se acercó a la casa o que pues pues estaba ahí cerca de la casa y pues te daba pues como tristeza verlo con hambre y pues ahí le le dabas algo de comer y pues ya como que él miraba que ahí estaba su sustento no y pues ahora ahí se quedaba otra vez o llegaba otra vez y ya estás otra vez aquí y te movía la cola y bueno bueno la movía la cola la de él no la mía la del perro entonces pues y así poco a poco pues casi mi familia desde que yo era niño este nos empezamos a quedar con ese tipo de perros que nos encontrábamos en la calle o que simplemente alguien ya no lo quería y te lo regalaban y pues nos quedábamos con perros una cosa que con el paso del tiempo aprendí por ejemplo miren a mi señora le gustan los perros pequeños los perros chiquitos y grande para aquel para aquel que diga medallas entonces este a ella le gustan mucho los como los chihuahuas los perros chihuahuas el chivabeño un chihuahueño pero a mí nunca me gustaron esos perros mucho porque para mí son como ratas no o sea eso sí son muy ladradores son muy amorosos pero también son cabrones no cuando te toca un perro cabrón aunque lo quieras educar a veces está difícil entonces buscan la manera de salirse de escaparse y en mi casa que este que a veces se salen al patio y pues yo tengo las le pongo está cercado tiene cerca ciclónica de malla ciclónica de esa de alambre y pues cada rato tenía que andar cuidándome que el perro no se salga porque ya ven que son como ratas por cualquier hoyito se andan escapando y está para la guita para la galla tenía toda la cerca parchada porque cualquier hoyito puede cualquier robito cual hoyo ranura este pues por ahí se metían por el portón se metían se salían y hay un desmadre pero bueno a mi señora le gustaban esos perritos y pues por darle gusto ahí estás ahí a su perrito no entonces a mí en lo personal me gustan más los perros pues que se parecen perros no de verdad no o sea pero entre los perros por ejemplo pues ya que ya con el tiempo por decir algo miren hay un perro los pitbull que ahorita están hay que no los quieren los pitbull porque son muy agresivos porque han hecho fatalidades los perros pitbull han sido muy agresivos pues es obvio no si tienes un perro que es pitbull y lo andas cocoreando lo andas haciendo que que se pelee lo andas dejando amarrado con una cadenota así que para tirar camiones para para estirar este camiones o trailers con camiones unas pinches cadenotas hoy y en el pinche calorón y la cadena que mala onda no que con todo respeto o sin él pero pues que poca madre para aquellas personas este que no les dan atención a esos perros unas pinches cadenotas yo les he visto una así como las que usa bad bunny no así con este este perro no así grandotas así esas que usan los los este los pinches narcos no así unas pinches cadenotas no más que aquí ellos la usan de oro pero son igual como cadena de perro entonces unas cadenotas y luego dices tu cabrón y los tienes en el pinche calorón o sea ni siquiera un un techito un arbolito y si te fijas en el agua que tienen a uno no tiene ni agua otro les vale madre y la tienen toda la la moza con un chingo de lama pues si los perros son como pues como los seres humanos también también se enferman también sienten también les duele y la pinche cadena así en el pinche calorón el fierro se pone bien caliente y los perros sufriendo pues obviamente que los perros también se vuelven hijos de la hijos de la chingada cabrones están como repelando o sea peleando contra pues contra su contra su triste y pobre existencia una vida de perro no pues hay gente que no los cuida pues entonces hace cuenta que también alguien quiere agredirlos o alguien quiere jugar a brusco con él pues se te va a lanzar no o sea porque los perros también depende cómo los eduques y cómo los cuiden no hay gente que los quiere mucho que los tiene hasta dentro de sus casas que los atiende que les da sus vacunas o sea y pues salen buenos perros verdad pero no dejan de ser perros como más instintivos a atacar bueno acá por ejemplo donde yo donde yo vivo acá en texas acá en el sur de texas acá en el bayuco en el 956 aquí puro bayuco en la decimos 956 porque es el área código de aquí de los teléfonos en 956 por eso decimos 956 entonces este es una forma de identificar los que somos de aquí del valle al norte de reinosa tamaulipas dentro del territorio estadounidense y al sur al completamente sur de texas no de de aquí pegado con méxico frontera con méxico entonces resulta ser que este hay problemas yo no sé si en otros estados es igual o en otras ciudades es igual pero para que saques el seguro de tu casa muchas veces tienes problemas no te quieren vender la no te quieren vender la seguranza de tu casa si tienes los pit boots porque han hecho daños porque han sido agresivos no todos como les digo verdad pues cada quien en la crianza que le des al perro verdad en la educación que le des el cuidado que tengas con él entonces este un pinche perro frustrado como les digo pues va a ser violento porque pues está hasta la madre de la vida que le estás dando no y bueno entonces para que le saques seguro a tu casa tienes problemas si tienes un pit boot no te quieren vender el seguro o si te lo venden te quieren enterrar la uña no o sea te quieren sangrar te quieren violar parado no o sea te van a cobrar muy caro solamente por tener un pit boot hay otro tipo de perros que son los perros los los rottweilers me imagino que si los conocen los rottweilers es un perro muy bonito es un perro muy serio no o sea un perro un rottweiler es como como un roll royce pero en perro o sea muy bonitos perros grandotes y fuertes a diferencia del del pit boom este es que este es más tranquilo es como es como menos violento es cabrón también es cabrón pero es menos violento menos violento y si lo crías en casa con la familia pues es esa es bien a toda madre el perro es buena onda pero si lo tienes ahí amarrado afuera en iguales condiciones como tenías allá como tienen algunos los perros allá afuera en el calorón mal tragados mal comidos con agua toda verde o sin agua o sea cabrón pues se vuelven hijos de la chingada o sea porque están protestando o sea también sienten y sufren bueno y bueno yo nomás he tenido uno de esos verdad un un rottweiler y eso lo tuve porque resulta ser que una persona que yo le rentaba un departamento me dijo que pues tuvo un problema su mamá falleció y y luego resulta ser que a él pues ya no tenía por qué estar aquí y él decía pues yo me quiero cambiar a otra ciudad y allá en la otra lugar donde me voy a cambiar pues no aceptan tener perros y como ves Alex y como nosotros o sea como yo cada cada que que iba a cobrar la renta o que iba a haber alguna reparación de ese departamento pues ahora sí que miraba el perro no y lo miraba y convivía con él y lo miraba y convivía con él y total que al último me dice pues que si no sabía qué hacer con el perro ahí quería que alguien que que le diera atención y yo sabía que él lo quería mucho el perro ese perro vivía dentro de la casa y pues le acepté el perro claro no vivía dentro de la casa porque tampoco vivía un animalón como ese dentro de la casa pero si le tenía un buen lugar un buen lugar casa casa para perros abajo de un árbol con su agua con su comida y fue muy buen perro muy buen perro o sea imponente por nadie lo más que lo miraban y nadie que ni se querían brincar le acercan nadie 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 porque era un perro imponente y eso lo que se trataba de tener un perro un perro que pues que ejerza ese como ese como ese respeto a los ladrones a los dueños de lo ajeno verdad porque hay muchos chavalones que se brincan las cercas como si fueran venados por algo rápido por la máquina de cortar sacate ahí se la brincan o algo rápido no porque acuérdate que la ocasión hace al ladrón y entonces pues o algunos de esos que andan ahí fumando alguna droga y pues ellos tú puedes ver una una máquina de cortar sacate no de cortar hierba tú puedes para ti una sopladora para ti un este pues algún alguna herramienta algún taladro una coronas una sierra circular algún alguna herramienta que para ti es una herramienta para una persona que es consumidora de droga y no tiene droga para ellos significa droga tu herramienta significa droga significa que con brincarte sacarla y la venden rápido y lo que les den me da las malbaratan y ya van y compran su droga no entonces este pero ya tienen un perro como que hay o sea como que pues es mejor la casa aquella no la que no tiene perro se ve más fácil no la entrada y la salida entonces pues por eso es bueno tener un perro de respeto que dé respeto entre entre los perros que a mí me gustan que siempre me han gustado he sido como por ejemplo el el perro este el el que le llaman el perro policía no el policía perro que va junto con pegado no pero así se llama perro pues no me lo inventé yo este así se llama el perro policía es un perro no sé por qué le llaman perro policía será porque la policía los agarra mucho verdad este los agarra mucho esos perros los entrena verdad este es el lo que le llaman el german shepherd german shepherd o pastor alemán también lo conocen por pastor alemán por german shepherd por perro policía entonces la policía les gusta mucho porque son como que más fáciles de entrenar se pueden considerar que son de los perros más inteligentes si se le puede llamar inteligencia bueno a nuestro criterio a nuestro criterio humano decimos que es un los perros son este pues actúan por instintos son instintivos pero también a nuestro criterio humano cuando un perro se desarrolla diferente quiere decir que hace cosas más como extraordinarias como bailar como hacer ejercicios que normalmente un perro no hace claro que lo tienes que entrenar pero es más fácil entrenarlos entonces les llaman como que son perros inteligentes y de hecho esos perros son como muy instintivos que a veces ha habido incendios y se han metido los perros a sacar los niños antes de que se quemen en los incendios se han atravesado y buscan han buscado a un policía a una patrulla y guau 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 y los alerta y va acá acá y los lleva hasta el lugar donde está pasando algo donde la dueña se lastimó se cayó de las escaleras y no puede ni moverse y ahí va el policía correteando al perro o sea ese tipo de perros lo que es ese perro el german shepherd pastor alemán o perro policía lo que es ese perro y lo que es el holly holly es no sé si vieron una serie que se llamaba lassi es un perro que bien lanudo una trompa bien delgadita infinita bueno estos dos perros hay de cuenta que tienen esa cualidad la única diferencia que para los chingazos para defender la casa pues obviamente que te vas más por el pastor alemán para trabajos un poco más rudos te vas por el pastor alemán también otro perro que es bueno para la casa especialmente si tienes familia es el como se llama el pastor el como se llama el labrador esos labradores son son normalmente un amor para para que estén en la casa dentro de la casa para que jueguen con la familia o sea son más de son de casa al igual que el que este pastor alemán no más que volvemos a lo mismo a la hora de los chingadazos de que alguien se quiera meter o que se o para defenderte mil veces se va a ir el pastor alemán por delante no sabes más o sea ahora quiero aclarar de esto quiero aclarar esto este valga la rebusnancia valga la redundancia este fíjense una cosa el hecho de que de que una raza sea más fácil de entrenar y que los puedes considerar que hay esos perros como bien inteligentes acuérdense de esto eso es lo que yo he aprendido y eso me lo puede constatar o me lo puede verificar una persona que sea un erudito en este tema que sea un especialista en perros pero esto es lo que yo he aprendido con los perros porque si no lo he tenido yo lo he tenido mi hermano lo tenemos en la familia o contacto con con diferentes perros este así como en los humanos los humanos como nosotros hay humanos hay personas muy inteligentes muy astutas que hacen diferentes cualidades hacen diferentes cualidades a ver permíteme perdón perdón es que me distrajo una camioneta que pasó por aquí enfrente de mí y se me quedaba mirando así como te conozco y yo pues que onda que si soy yo que que quieres un autógrafo o quieres un picture una fotografía bueno les estaba platicando que así como hay personas les digo perdón si lo repito otra vez hay personas hay personas que son muy muy inteligentes hay personas que tienen el talento de cantar que tienen el talento de tocar el piano que tienen el talento de ser buenos ingenieros matemáticos o sea y que tú dices oh son gente muy inteligente un nicolas tesla un albert einstein así como hay gente así también hay que entender que hay gente bruta hay gente estúpida hay gente idiota hay gente mensa como diferentes polos no eso quiero decir con eso que entre la raza de los perros también existe lo mismo o sea el hecho de que tengas un hielo lavador que son muy buenos perros un este un un holly que son mucho mucho muy muy interesantes esos perros porque son como les digo como muy inteligentes o que un german shepherd el pastor alemán el perro policía que tengas ese tipo de perros no quiere decir que van a hacer todas las maravillas que se supone que otros perros han hecho de la misma raza obviamente por el entrenamiento por el cuidado porque ya lo traen en sus genes si no toda la gente va a ser un albert einstein ni no toda la gente va a ser un un idiota verdad o sea ya los traen en sus genes entonces si has visto películas y eso son en películas de que ah mira este perro hizo esto hizo lo otro y me hay pues si en películas pero en la vida real que tanto realmente hacen y se han descubierto cosas que hacen muy buenas pero a ese perro y no porque tú compres un perro igual va a ser igual como yo tenía un amigo que compró a un perro ah como se llamaba ese perro no bueno no no como se llamaba del nombre verdad porque el nombre es diferente sino el labrador él compró ese perro porque resulta que vio un perro hay un señor que sale con un perro un hielo labrador y sale bailando o sea es una perrita porque la visten con ropita de mujer de una perra de una femenina no y la visten y está la perrita baile 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 y él compró el perro y él compró un perro chelo labrador una perrita porque las perras bailan oye wey sí wey pero el que el que tú veas esa perrita que está bailando con ese señor ahí en ese programa de la televisión sabes cuántas pinches horas se gastó en entrenamiento para hacer que esa perrita bailara cuánta paciencia tuvo que tener ese señor para trabajar con ese perrito o esa perrita cabrón y tú crees que porque la compres y ya que creció a esa altura a esa edad ya se va a poner a bailar nada más porque le pongas una música una canción una rola una música así pues nada pues obviamente que no no manches cabrón y hay gente que no lo entiende bueno no les quiero hacer más largo este vídeo este ahí se los este les voy a hacer otro vídeo hablando de otro tema del mismo tema del mismo tema pero de otras cosas de los perros y este y otras cosas que son interesantes y para mí son medias chuscas también y aquellas personas que con que me digan oye les este ya no ya se te ya se te acabó la creatividad de los vídeos no sé a qué se refieren cuando me dicen que se acabó la creatividad de los vídeos será que se refieren a que ya no les no estoy hablando mucho del mundo del transporte cabrón la vida es una pinche evolución y hay todavía gente amachada aferrada habla del mundo del transporte habla de los traileros cabrón tengo más de seis años que me retiré de ser trailero tiene más de seis años o sea hay que evolucionar Alex detrás del volante tiene que hablar de otros temas y si esos temas llevan algo de interés algo de información algo que nos podría pues poner a pensar un poquito verdad o aprender algo yo nomás les paso mis experiencias de lo que yo he aprendido verdad pues o sea pues es bueno no o sea pero hay gente que todavía está así amachada ay no puro camión puro camión puro traer cabrón no chingues una cosa es Juan Domínguez y otra cosa no me chingues bueno amigos este por su atención muchas gracias gracias